Por aquí paso mi amada montada sobre una yegua que cargaba una potrica Por aquí paso mi amada montada sobre una yegua que cargaba una potrica Así mismito me lo dijo Boquepeo, que esa mujer iba rumbo a la subita Iba llorando de sentimiento y dolor, sería por alguien porque andaba privadita Las lágrimas de esa dama son lágrimas de apenita, lágrimas de cocodrilo como dijo doña Rita Celosa por un caballo que yo tengo allá en la finca, que lo atiendo sutilmente como una niña bonita Porque lo brazo y lo ves igual que una carajita, ya es muy poco latiendo por eso es que anda bravita Le zampio unos empujones por discusiones malditas, deseándole a mi caballo se muriera esa mabita Dígalo ahí Pedro Abreu, coñero, sé que es amante de los caballos No, ñerrito, Juanito, así no camina, que lo digan mis compadritos Alno Laure y Ricardito el Chato Guerrero Allí en la finca, la solita, arpa Luisito León Óyelo bien la mujer cuando es grosera, se soba pa' que se aquiete o si no que coja la pica Óyelo bien la mujer cuando es grosera, se soba pa' que se aquiete o si no que coja la pica La mujerña yo la tengo amenazada, con vergueto pa' zamparle una paliza Es más alía que el maute narrando un turno, a medio palo en chambrana con palmita Siempre que voy a colear mi mujer se cua y matiza Cuando ve que llega el viernes no se le ve una sonrisa Le tiene un odio al caballo y eso me desmoraliza Como si el caballo y yo nacimos pa' andar en misa Nací pa' colear los toros y amo la caballeriza También me gustan los gallos, tengo una cuerda ceniza El macho que se respeta cuando va a salir no avisa La mujer es pa' cuidar la casa con los pijitas